Continuamos en Cantabria por la mañana en esta jornada de miércoles, recta final ya de nuestro programa y como siempre en cada jornada de miércoles, cita con los deportes de glis, capitaneados como siempre por nuestro compañero Pedro García. Buenos días. Hola, buenos días. Comenzamos, si te parece, antes de... Bueno, vamos a presentar en primer lugar a nuestros invitados que tienen que ver con el evento de la vaca gigante del que hablaremos a continuación. Ellos son Óscar Gómez y Bars, buenos días. Buenos días. Daniel Pablos, buenos días. Riders de este evento con el que vamos a despedir la segunda parte de nuestro programa, pero que quisiera comenzar hoy haciendo referencia a las buenas previsiones de nieve para los próximos días y también a que la última nevada ha permitido abrir la estación de Alto Campo bastante antes que lo que lo hizo el ejercicio el año pasado. Pues sí, llevamos años en Cantabria que la temporada le costaba arrancar y por fin este año, Isa, como hemos ido viendo semana tras semana, pues hemos arrancado en muy buenas condiciones. Tenemos la estación de Alto Campo ahora mismo con espesores que varían entre 20, 15, 20 centímetros y 60 en las cotas más altas, con una calidad muy buena. Ha habido nieve polvo, hay un frío muy intenso en las zonas de arriba y está manteniendo la nieve muy bien, con más nieve que se espera para la semana que viene. Y por fin hemos podido arrancar desde el puente de la Constitución con nieve y vamos a pasar unas navidades blancas. Así que estamos de enhorabuena a la gente que nos gusta estos deportes blancos. Precisamente hablabas del éxito que tuvo durante el puente, los accesos en cierta medida se colapsaron. ¿Va a ser algo que se va a repetir, crees, en las fechas navideñas, intuyendo como se intuye que va a caer nieve? Bueno, en Navidad la gente también está muy distribuida, tiene muchas cosas, asuntos familiares, cenas de empresa, cosas con los niños. La verdad es que la estación en Navidades no sufre ese lleno absoluto, tendrá días de lleno, pero no tendrá esos colapsos intuyo, fijo, como los días del puente, que es como el arranque de temporada, cuando la gente está ya con los dientes largos, con ganas de hacer las primeras bajadas. Y yo creo que en Navidades todo fluirá. Además hay bastante nieve en la estación, pueden estar prácticamente abiertas todas las pistas y las condiciones y la borrasca que se va a adentrar a punta y continúa con la energía y con la dirección que viene. Volverá a poner la estación con un buen manto blanco nuevo. Y fijo que tendremos todas las pistas abiertas para dar cabida a todos los esquiadores y practicantes de estos deportes blancos. Habrá gente, pero intuyo que no será esa masificación como el puente de la Constitución. ¿Has probado los cañones de nieve artificial? Sí, la verdad es que desde el año pasado que se pueden disfrutar de ellos y utilizar. Yo creo que tenemos un sistema de inhibeación artificial en nuestra estación de lujo, que la verdad es que hace una calidad de nieve tremenda y que nos garantiza esos días que a veces la estación tiene que estar cerrada o que en sitios donde escasea la nieve pueden rellenar y pueden hacer que la estación pueda seguir abierta. La verdad es que es un lujo y cualquier estación que se percibe en día debe tener ese sistema de inhibeación artificial y Alto Campo ya a día de hoy lo tiene. Es la herramienta que va a permitir que Alto Campo cambie el concepto de estación que siempre estaba mirando al cielo y pendiente de cuestiones climatológicas únicas y exclusivamente. Y en esta ocasión el poder garantizar la nieve nos hace estar más pendientes quizás de la demanda turística. Lo vivimos la temporada pasada. Los cañones no significa que sea la salvación definitiva, pero siempre ayuda a prolongar un poco más lo que son los días de esquí. El año pasado lo vivimos, que tuvimos un frente que realmente fue el que nos hizo poder abrir la estación sobre febrero y alargó la temporada porque luego no volvía a haber precipitaciones en forma de nieve hasta la Semana Santa y gracias a los cañones se pudieron largar días que en otras situaciones, en otras temporadas en Alto Campo, otras zonas de la estación o la propia estación hubieran tenido que estar con el cartel de cerrado. Así que por lo menos mantienen el espíritu y la puerta abierta. Bueno, y pese a que la modalidad de surf de olas grandes no es apta para la mayoría de los surfistas por las condiciones especiales que tiene este evento de olas gigantes, hoy tenemos la suerte de tener sentados en nuestro sofá a dos riders que a lo largo de las diferentes ediciones de La Vaca Gigante la han desafiado. Ellos son, como les decíamos al inicio, Óscar Gómez y Vars y Daniel Pablos, que no sé, ¿cómo os enfrentáis a la nueva edición de La Vaca 2017? Bueno, pues en principio parece que se está retrasando un poquitín las condiciones de olas y bueno, ya con un poquitín de ansia. Tenemos, en mi caso, un poquitín de ganas de que vengan esas olas y poder hacer esa competición. ¿El entrenamiento, Dani, cambia conforme va pasando el tiempo y finalmente La Vaca todavía no llega? Es decir, ¿las sesiones son más duras o seguís el mismo calendario de entrenamiento habitual? Bueno, normalmente el mejor entrenamiento en sí es coger olas grandes. Este año la temporada está siendo bastante mala, muy medio que en cuanto a marejadas. Y luego, en mi caso, que también suele ser el caso bastante general, pues solemos hacer unos entrenamientos aparte del tema de coger olas. Ya pues en mi caso hago natación, un poco de apnea, correr y sobre todo surfear. Si no hay olas grandes, pues olas pequeñas. Óscar, ¿es un evento propio para dar oportunidad a las jóvenes promesas o entraña más riesgo y peligro que otra cosa? Hombre, como está la situación actual, está claro que es un trampolín hacia otros lugares de España o de Europa o internacional para que las jóvenes promesas o nuevos riders estén en contacto con gentes de las que vienen aquí al evento para que ellos luego vayan a conocer nuevos sitios y tengan esa motivación extra de seguir en el mundo de las olas grandes que actualmente están cogiendo un recorrido muy amplio. ¿Qué componente podemos decir que es el último que os lleva a pensar y a coger la ola definitivamente? En el momento en el de esa ola es la que realmente quiero desafiar o no, ¿qué es lo último que pensáis? Pues normalmente si piensas mucho no es muy positivo. Normalmente es un tema de concentración, mirar la curvatura de la ola, tu remada, y en el momento en que ves que la velocidad de la ola se compasa con la velocidad tuya de remada pues sabes que prácticamente tienes mucho hecho, que vas a entrar en la ola y luego ya pues un poco de tu técnica a la hora de hacer el drop y no parte. Oscar, en tu condición. Sí, prácticamente estoy totalmente de acuerdo con él. Lo difícil es no llegar a pensar y que no te influyan esos miedos que se te vienen en los momentos de que la ola se te está acercando para poner toda tu energía en remar y bajar la ola lo más concentrado posible. Sí, es un tema más de concentración casi que de pensar. Pues te pones a pensar y a valorar todos los elementos externos que hay alrededor tuyo con la ola pues puede ser que recapacites y tengas más miedos que realmente que seguridad, que es lo que realmente te hace falta. Se requiere indudablemente de buena condición física, pero de vuestras palabras entiendo que la mente, la cabeza es casi igual o más importante. Yo desde mi punto de vista creo que es un tema más psicológico que físico. También dependiendo a qué tipo de condiciones nos enfrentemos. Hay ciertos ya niveles ya que si no tienes una buena preparación física pues te estás jugando a la vida. Y de año en año, Óscar, los riders que van viniendo, ¿se les nota que esa preparación va en aumento? ¿Se nota pues un camino...? Sí, sí, tanto a los riders internacionales como a los propios locales que están haciendo muy buen papel, sobre todo las jóvenes promesas, que en los últimos eventos pues Miguel Wells por ejemplo quedó tercero en el 2015 y Juan Merodio en el 2016 también tercero. Entonces eso es una puesta en escena de que se están haciendo bien las cosas. Tras varias ediciones, el peligro, el riesgo no ha sido un ingrediente, gracias a Dios, que ha estado presente, pero siempre hay que tener ahí en la recámara pues un grado importante de... Sí, lógicamente estamos en un sitio peligroso porque no acaba en playa, sino que acaba en acantilado y en acantilados bastante afilados. Entonces, bueno, por suerte contamos en el evento con buenos medios para que eso ocurra, el acercamiento a esos acantilados lo menos posible. La vaca gigante Bayocley 2017 es un ejemplo de que el surf es un deporte igualitario entre hombres y mujeres. ¿Realmente en la competición se vive ese componente de igualdad o sigue habiendo ciertas discrepancias? Bueno, eso te lo dirían mejor ellas. En principio tampoco hemos tenido mucha ocasión de poder hablar con ellas. Solo ha habido una ocasión y bueno, tampoco tenemos mucha referencia, pero bueno, creo que la organización lo está haciendo bien en incluir a las chicas a cogerolas y bueno, esto va a hacer pues que ellas se animen más y vayan cogiendo confianza y vayan ellas también superando ciertos límites. Un evento de estas características que da fe también de la importancia del surf como deporte olímpico. En el año 2020 será olímpico en Tokio. ¿Puede ser Cantabria-Santander la plataforma desde la cual surjan los miembros del equipo español que nos representarán en Tokio? A nivel competición, el tema de olas grandes no tiene que ver con el tema de olas pequeñas. Y en España, pues yo creo que por desgracia no está de Cantabria. Nosotros hemos perdido un poquitín la comba o vamos un poquitín por detrás de otras comunidades autónomas que creo que tienen bastante más potencial en surferos que nosotros. ¿Qué asignaturas pendientes tenemos aquí? Yo desde mi punto de vista creo que el tema de los sponsors es una cosa fundamental. Al final tener una ayuda económica importante hace que la gente tenga más oportunidades de competir, de salir, de surfer horas distintas, de medirse a gente de distintos niveles y a la vez hacer que su nivel crezca. Entonces, por desgracia, en Europa la mayoría de las centrales europeas de surf, las marcas están en Francia. Ellos se quedan con el 80% prácticamente de todo lo que invierten o reinvierten en el mundo del sur, en surferos, se queda allí. Y luego a medida va como del 20% va de mayor a menor en el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Canarias. Entonces, sin desmerecer a la Comunidad Autónoma del Sur, que también tiene gente bien sufrida, pero digo que al final, que va cuanto más talejas de Francia, es como que esas ayudas van en disminución. Bueno, un evento, Pedro, que ha conseguido situarse en el mapa, no solamente a nivel de España, lo decimos muchos días, sino también en el escaparate internacional. Y de hecho, va a ser premiado en una gala que tendrá lugar el próximo martes, día 26. Así es, parece que tiene empatía, gusta el evento y la verdad es que para nuestro club organizador es un orgullo recibir ese reconocimiento de la prensa deportiva de Cantabria y estar ahí con él mismo. La verdad es que es mucho sacrificio, muchísimo esfuerzo, mucha gente implicada. Yo creo que es un agradecimiento extensible para todos ellos y una recompensa a su trabajo para intentar mejorar año tras año y intentar que el evento vaya cogiendo cada vez más escalones y que estemos ahí, dando que hablar. Y una prueba, ¿no?, que a partir de esta edición va a tener un nombre propio. Así es, siguiendo la vaca gigante Bayocle, que es nuestro patrocinador principal, va a llevar el apelativo, el apellido de Trofeo Ignacio Echevarría, en deferencia, un poco, una idea que partió del Consejo Superior de Deportes, que nos la trasladaron, nos pareció una buena idea y un buen reconocimiento a un chico que practicaba todos estos deportes de glis, era aficionado a nuestras costas, encantable, que a nivel nacional ha sido un ejemplo de valor, de cómo ha sido catalogado de héroes. La verdad es que la conjunción de ponerle el Trofeo Ignacio Echevarría a la prueba, estamos satisfechos y orgullosos también de que puedan ir vinculados. Bueno, y finalizamos ya este tiempo de Deportes de Glis, pero decirte, ¿cómo va ese sistema de alarma de la vaca? Bueno, esperando, como han dicho Dani y Oscar, pues yo creo que están con ganas ellos, estamos con ganas nosotros y no nos queda más remedio que esperar, viene, parece que viene una marejada muy potente para la semana que viene. Para Reyes quizás. Vamos a ver cómo se va aterciando, porque es una ciencia que no es exacta, varían las partes muy rápidos y la semana que viene viene otra borrasca muy potente con una marejada bastante importante que nos están pasando ya partes y demás, pero parece que no viene con el viento adecuado y no sé, vamos a ver cómo se va desarrollando. Bueno, pues muchísimas gracias Dani, Oscar, Pedro, un día más. A todos ustedes que finaliza ya la última sección de Deportes de Glis de este año 2017, continuamos con el resto de nuestra programación aquí en Cantabria por la mañana, un nuevo programa mañana a partir de las doce y media, una menos cuarto.